Y ahora vamos con otra cosa, el testimonio de una madre hispana que fue víctima de tráfico humano, un flagelo que es tan común, tan común en todo el planeta y que pues destruye tantas vidas. Esta madre llegó a Estados Unidos engañada por una supuesta amiga que le ofreció un trabajo y terminó siendo explotada en algo totalmente diferente, explotada sexualmente durante seis años. Su historia es increíble y aquí está con nosotros Jessica Carrillo que habló con la víctima. Cuéntanos. Definitivamente, Mari, y es que este es uno de los crímenes del que mayormente son víctimas mujeres y menores de edad. Esta víctima en particular me contó que su necesidad económica la convirtió en una presa fácil de los traficantes sexuales. Constantemente vivía amenazada con la vida de sus hijos, por lo que hasta tuvo que alejarse de ellos para poder protegerlos. A sus 27 años en Costa Rica, Cindy dice que se sentía ahogada por su situación económica. Se había quedado sin empleo y que el padre de sus dos hijos dejó de pagar la manutención de los niños de 7 y 9 años. En medio de esa crisis, una amiga que vivía en Virginia y con quien no se había comunicado en varios meses, la llamó. Ella sabía todo de mi vida. Cuando Cindy le dijo que estaba sin trabajo, su amiga le ofreció ayuda. Le dijo que su suegra iba a estar de paseo en Nueva York por 10 días y necesitaba una niñera para su pequeña hija. Ella me dijo, mira, yo voy a hablar con mi suegra y en lugar de buscar a alguien de aquí, tal vez, como ella te conoce y te ha visto varias veces, Entonces, sería buena idea que tal vez te dé el trabajo a ti. Colgó y a los tres días, cinco días, algo así me volvió a llamar y me dijo, mira, mi suegra dice que dale, que te vengas para acá. Cindy pensó que esa era la oportunidad que necesitaba. Ella me ofreció mil dólares y dije, eso es mucha plata de mi país, ya con eso yo surjo tres, cuatro meses. La amiga le envió el dinero para la visa y los boletos de avión. Al llegar a Washington a finales del 2010, la suegra de su amiga la esperaba. Se subieron en el carro y empezaron a dar vueltas. Ella me dijo, no estoy perdida. La que aquí está perdida eres tú. Pero estaba esperando algo que me acaba de llegar. Toma. Y me pasó el teléfono. En el teléfono era una foto de mi hijo y otra foto de mi hija también. Y ella me dijo, tu amiga no te vino a recoger porque no tiene cara ni pantalones para decirte a lo que realmente has venido aquí. Te vas a dedicar a ser felices a mis amigos. Temiendo por la vida de sus hijos, Cindy la obedeció. Me dice, mira, tú te vas a acostar con ellos, los vas a complacer, ellos te van a dar un dinero. Ese dinero tú vienes y me lo das a mí. Estaba petrificada porque no entendía cómo mi amiga de tanto tiempo me estaba haciendo esto. La mujer la llevó a un departamento donde había otras mujeres y su hijo era el encargado de vigilarlas las 24 horas del día. A Cindy le quitaron el pasaporte e identificación y en su primer día la forzaron a tener sexo con siete hombres. Ella nos obligaba a hacer cuatro, tres hombres por una hora. Cada cliente pagaba 350 dólares. Se estima que en un día cada mujer genera unos 10 mil 500 dólares que van directo a los bolsillos de los traficantes. El tráfico humano se encuentra entre los tres crímenes más lucrativos del mundo junto con el tráfico de armas y de drogas. Según John Tabón, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, es cuestión de tiempo para que llegue al primer lugar en la lista. Hay estimados de las Naciones Unidas que la trata de personas va a llegar a ser un crimen con más lucro que el tráfico de drogas en 20 años. En Estados Unidos, ICE tiene agentes que trabajan con distintas aerolíneas para identificar a las víctimas. Como nos cuenta Deborah Billings de la organización Christy House, que ayuda a niñas y jóvenes víctimas de abuso, los traficantes por lo general usan como anzuelo a algún conocido de la víctima y tienen muy claro quiénes son presa fácil. Los traficantes, ellos van a buscar personas que están vulnerables, vulnerables ya sea por una situación económica, vulnerables porque la familia está esparcida y ellos se encuentran solos en la comunidad, vulnerables porque ellos no reconocen bien cuáles son las leyes de la comunidad. Después de 10 días, la traficante le dio a Cindy unos cuantos dólares y regalos para no levantar sospechas en Costa Rica y la mandó al aeropuerto con uno de sus empleados, quien le devolvió su pasaporte. Para cuando llegamos a mi casa, el hermano de la persona que me traficó, de la señora, estaba ahí, esperándome. Y él me dijo, este es tu boleto para el próximo viaje, yo voy a estar pasando aquí, yo te voy a estar cuidando, que tú y tus hijos estén bien. Cindy fue a la policía para presentar una denuncia, pero no le creyeron y como la prostitución es legal en Costa Rica, le indicaron cómo registrarse para ejercerla. Cuando yo le dije al detective lo que a mí me había pasado, el detective me dijo, que me fuera a la clínica más cercana a mi casa, me dijo, ve y diles que tú quieres ser prostituta y te van a hacer un carnet y con ese carnet tú vas a cualquier esquina donde te plazca y te prostituyes. Cindy dice que la indiferencia e ignorancia de las autoridades prolongaron su agonía. Les dije, estoy siendo traficada, ellos ni siquiera tenían ese concepto, si ellos hubieran sabido, me hubieran creído, mi tráfico hubiera terminado ahí. Sin el respaldo de las autoridades locales y sabiendo que la vida de sus hijos estaba en juego, Cindy regresó a Estados Unidos una y otra vez. Asegura que los traficantes la enviaban a varios estados, que la golpeaban y la drogaban para controlarla mejor. En un intento desesperado por proteger a sus hijos, Cindy le cedió la custodia al padre. No te importa que ellos piensen que su mamá los abandonó. Es mejor que piensen que yo soy una mala madre, pero que sigan respirando. Años después, cuando su hija se comunicó con ella, la rechazó. Me moría de ganas de decirle que la extrañaba, que la amaba, que era una relación con ella, pero mi traficante estaba a la par y mis palabras fueron, deja de buscarme, me estorbas, no te quiero. Esas fueron las últimas palabras que yo le dije a mi hija. Ay, no, yo tengo el corazón partido, esto es como una novela de la vida real. Jessy, bueno, lo primero es que a este detective es para colgarlo, por haberla tratado ella de esa manera, porque todo esto se hubiese podido detener si él actúa como un ser humano, ni siquiera como una autoridad que es lo que debía haber hecho. Pero mi pregunta, estoy muy intrigada, ¿cómo es que ella logra escapar de este mundo? Bueno, Mari, seis años después es que logró, mañana les vamos a contar precisamente cómo es que logra ella zafarse de este mundo, pero les adelanto que el escape no fue menos dramático y terrible que lo que ha vivido y cabe mencionar que hace ocho años que ella no ve a sus hijos, como les mencionaba, pues los tuvo que dejar a la custodia de su padre para que no corría ningún peligro. Caramba. Bueno, muchas gracias por todo. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del Condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.